Señora presidenta, queridas amigas, amigos, compañeros en esta Cámara de Diputados, me siento realmente, ¿cómo decirlo?, pues algo decepcionada porque no nos hemos dado tiempo ni en este gobierno ni en esta legislatura de la oportunidad de discutir el sistema de pensiones que se requiere en nuestro país. Ya digo en nuestro país, pero debía decir en el planeta, los sistemas de pensiones están haciendo agua, hay una crisis de los sistemas de pensiones en todo el mundo y por eso debíamos hacer una discusión de fondo sustancial, no con una reforma nada más, sino con una reforma estructural sustancial. Quiero empezar señalando que en 1997 en México se impulsó una reforma al sistema de pensiones para darle paso a la constitución de entidades financieras privadas que administraran los fondos para el retiro. Fue la privatización de las pensiones, fue un modelo impulsado internacionalmente por lo que en su momento se conoció como la Escuela de Chicago o coloquialmente los Chicago Boys. Ponían en el centro un modelo económico que fue implementado en el planeta, en algunos países y no en todos, para privatizar las pensiones bajo un objetivo, desarrollar los mercados de capitales con cuentas individuales y con administración privada. Ese fue el objetivo, poner en el mercado las pensiones, porque además hay que decirlo, en su momento las pensiones han sido la masa monetaria más grande del mundo, más que todo el dinero de las bolsas de valores del planeta. Imaginémonos el dinero de las y los trabajadores en esa bolsa. ¿Quiénes se opusieron a la privatización de las pensiones? Se opuso la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. También un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, señalando que había que reforzar los sistemas públicos de pensiones. Eso es lo que habría que haber hecho, eso es lo que habría que hacer. Quienes entraron al modelo de privatización de las pensiones. Entonces, algunos países no los industrializados, no los más altamente desarrollados, no los países nórdicos, no Francia, no Alemania, ellos no. Fueron principalmente países de América Latina, algunos de Asia, dos de África, fueron a ese modelo. Por cierto, el primero en América Latina en 1981 con Pinochet. Ahí empezó el modelo de la privatización de las pensiones. De esos 30 países, 60 por ciento ya dejaron ese modelo privatizador, ya lo abandonaron porque resulta insostenible. Hay que decir que me siento decepcionada, lo decía, porque aquí en México, cuando se habla de una reforma en el modelo de pensiones, lo que hay que decir es que la iniciativa que se está aquí presentando tampoco es una solución, porque se refiere a trabajadores y trabajadoras que están en la formalidad, pero 57 por ciento de los trabajadores en nuestro país y trabajadoras y trabajadoras están en la informalidad, no cuentan con una pensión, es una desgracia. Este no es el modelo de estado de bienestar con el derecho universal al tener una pensión toda la vida que requerimos construir. 57 por ciento de mexicanas y mexicanos, es dramático, no tienen una pensión. Eso tendríamos que discutirlo. Y yo quiero, no me quiero alargar demasiado, pero quiero decir que el meollo de esto tendría que ser, y sé que hay dificultades y resistencias para ello, por el enorme poder que tienen los sujetos a los que me refiero, pero tendríamos que emprender una gran reforma fiscal y hacendaria, porque el impuesto a los que más tienen en nuestro país, en lugar de 40 mil millones de pesos, permitiría, y ahí están los datos de Oxfam presentados hace unas semanas en esta Cámara, recaudar anualmente doscientos setenta mil millones de pesos. ¿Por qué no les vamos a cobrar a los que más tienen? Si tienen enormes ganancias, es ahí a donde tenemos que dirigirnos, grabar a los que más tienen. Ese tendría que ser el objetivo. Y quiero decir algo que también me resulta sustancial. Si las pensiones debemos defenderlas es porque se trata de un derecho humano que debería ser universal, tendría que garantizarse universalmente, no a unas cuantas y a unos cuantos. Y por cierto, y termino con esto, 40 mil millones parece una cifra grande, no lo es. Aquí está el diputado Alfredo Femati, perdón por hacer alusión a él, fue rector, termino con esto, de la Universidad Autónoma de Zacatecas haciendo yo gobernadora. Para rescatar a la universidad de la terrible situación de pensiones que tenía, se destinaron mil doscientos millones. Sólo en la UAS hace quince años, 40 mil millones no bastan. Hay que ir a una reforma hacendaria en serio. Muchas gracias. Gracias, diputado.